Dragón, te estoy demostrando que a pesar de que me cae el dedo, me entero al mil por ciento por todos ustedes. Te voy a decir, quiero la oportunidad de te exigir un pueblo mano a mano con mi componente mundial medio y lo que es que a quien te quita ya está en el mar, aquí hay libros que me llevan. Chiquitos, un momento que lo va a decir, que papá lo sucede. Un momento de que me he llevado a subir, un momento de que me he llevado a subir. ¡Acepto! ¡Acepto tu marido! ¡Y última semana! ¡Y acepto tu rato! ¡Por mi campeonato! ¡Por tu día! ¡Venga!